¡Hey! Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Assassin's Creed Valhalla y en el capítulo anterior descubrimos por fin quién había sido el traidor, quién había traicionado a Soma. Descubrimos que fue Kalin y ahora vamos con el capítulo 5 de El Cantar de Soma. Ebor tiene que hacer frente a Wigmoon y liberar Cambyshire. Así que vamos a reunirnos con el grupo de Soma, que lo tenemos ahí a nadar. A 90 metros, básicamente porque he hecho un viaje rápido ahí. Porque estábamos bastante lejos del asentamiento de Soma. Creo que por esta parte yo creo que no he estado. Es que comer rebozola atrompetado te da superpoderes. A ver, a ver, Soma está ahí arriba. Bueno, habíamos comido rúsula negruzca, que era así rosita. Hola, déjame hablar con Soma ahora. Soma, Eibor. Con todo lo que ha pasado sigues a mi lado. No pienso olvidarlo. Todos necesitamos compañía en los malos momentos. Vamos a por Wigmoon. Bien, mis hombres actuarán cuando las cosas se pongan feas. Vale, encuentra y asesina a Wigmoon. Se ha retirado al monasterio de la isla de Ellie. Que está a 200 metritos. Vale, a ver, vamos a verlo. Jugar tantos juegos a la vez. Le estaba dando a mirar el mapa, pero como se mira en otro juego. Vale, está ahí. Uy, esa foto. Qué hardcore, ¿no? Cortando cabezas. Vale, pues esta zona ya la he saqueado. O sea que eso significa que me la conoceré. Lo que vamos a hacer yo creo que es llamar a Pommers. Pommers. Ahí está mi Pommers. Ven aquí, amigo. Me da lástima por... Oye, a mi Pommers no le hables así. Que tiene un nombre feo, pero no tiene la culpa al pobre. Y me da lástima por eso. Por quien le pusiera el nombre. No me gusta a mi Pommers, la verdad. Pero... Pero bueno. Vale, si tenemos que entrar aquí... No estaba tan lejos, la verdad. A partir de aquí ya no podemos entrar con... Con el caballo. ¿Dónde está...? Espera un segundo. Echa un vistazo, Sinning. Ya, eso sí. Ah, vale, que si es... Si selecciono, por así decirlo, los rombos, me sale la recompensa que hay. Vale, yo quiero entrar por la cueva. Creo que está por el otro lado, eh. Está escondido. En lo alto de la colina puedo olerlo. Espero que le gusten las vistas, porque son las últimas que verá. En lo alto. Me hierve la sangre, Eivor. Oigo en el viento las voces de nuestros difuntos, repitiendo el nombre de Widmund. No saldrá del monasterio con vida. Tranquila, amiga, que lo vamos a matar. No te preocupes. Vale, a ver dónde está la entrada. 20 metros por aquí, eh. La entrada secreta... Vale, tiene que estar aquí debajo. Efectivamente. Guay, mira todo lo que hay aquí. Vale, vamos a recoger estas cosillas. Cuidado, Eivor, que te me atascas. Vale. Ratas. Hay que llevar cuidado con las serpientes. De momento parece que no hay. Solo ratas. Ya no la bloquea. Monasterio de la isla de Eli. Vale, pues como esta no la podemos abrir, ese nos va a pillar, eh. Eh, hola, Soma. A dormir, venga, amigo. Muy bien. Oh, como mola, como mola, como mola. Eh, Soma, ¿por qué has abierto la puerta antes de que yo estuviera preparada? Vale, vamos a continuar. Perdonad, pero que me ha dado la alergia. Creía que esto lo había saqueado. A ver, por aquí. No hay nada ahí. Ahí tampoco. Aparte de ratas. No, entonces esto se ve despejado. No sé si esto nos llevará al interior del monasterio. O a la torre que queremos ir. Porque. Bueno, mira, toda la gente que fuera. Yo creo que esto nos va a llevar directos o no. Bueno, como sea, hay que llevar cuidado, eh. Soma. No, nos lleva al exterior. Tenemos que... ¿Quién está cantando? Vale, a ver. No sé cómo hacerlo. Quiero saltar, pero no sé si me verán aquí. No, no me ven, no me ven. Corre, corre. Sí, así. La mujer esta parece que se ha percatado de algo. A ver. Quiero ver. Yo creo que tiene que estar aquí. Sí, en esta torre. Porque es lo que había dicho... Lo que había dicho Soma. Que estaba en lo alto de la torre. Que yo pensaba que iba a entrar. Es que también puede ser esta, eh. Pero no, yo creo que va a ser... Yo creo que va a ser esta torre, eh. Que a lo mejor estará aquí. Madre mía. Nosotros estamos allí. Ya nos podrían haber llevado por... Por una entrada que nos dejara más cerca. Vale. Vale. ¿Cómo hacemos esto sin matar y sin que nos vean? Por allí no hay nadie, eh. Por el otro lado. Creo que tendríamos que ir por allá. Porque por aquí sí que hay... Por aquí hay un montonazo. Vamos a ir por el otro lado, a lo mejor. Por ahí veo a un hombrecillo. Pero a lo mejor son de los que están abajo y parece que esté... Bueno, no lo sé, eh. Parecía que por este lado no había nadie. Pero sí. No, espérate. No asesines a ese que si no nos van a ver. Madre mía. Está hablando como el hombre... Como el que se supone que es mi amigo. Ah, que estaba ahí. Amigo, tú no has visto nada. Si no has visto nada, te compro lo que vendrás otro día. Es que a lo mejor podemos ir así. Claro, vamos con la capucha. Que a lo mejor podemos hacernos pasar como... Claro, como hay gente ahí vendiendo y tal. ¿Aquí solo está este? Buah, buah, buah. Espérate, porque vamos a dar la voz de alarma. Vendremos aquí... Luego yo creo, eh. Porque hay muchos curas y no me fío yo. Tengo miedo. Tenemos que andar tranquilamente porque aquí... Los curillas no andan rápido, entonces... Pero yo quería ir por este lado. No, vale. Yo quería ir por ese lado. Eibor, andar despacio. Eibor, es que se emociona la muchacha. Esto para la saca. Por ahí... Es que por aquí... Creo que por este lado no había nadie. ¿Veis? Podemos entrar... Veo ahí el andamio ese. Vamos a tener que subir por ahí. Lo que pasa es que eso sí que va a quedar cantoso total, eh. Si subimos por ahí... Nos van a ver. Bueno... Eibor es una temeraria, así que... ¡Wigmoon! O sea, que tenemos que matar, eh. Míralo, está ahí. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Solo hay dos. No, hay más, hay más, hay más. Muerto, amigo, muerto. Ya ya se hay muerto aquí cagando hostias, eh. Porque se va... Se va a liar partísima. Hemos entrado full sigilo, vamos a salir. Full acción seguro. Detenid a la pagana, a la vikinga. Detenedla. Pero si está muerto, amigo. Te acaba de matar Eibor. ¿Quiere acabar conmigo para hacerme desaparecer de vuestras mentes? Luchad por mí. Morid por mí. Morid por mí. Qué bonito. Qué bonito. Es el mismo forma de pedir un sacrificio. Sus vidas por la tuya. ¿Así funciona esto? Sus vidas no valen nada. No tienen tierras, dinero ni títulos. Mi nombre perdurará. La reputación de una buena persona nunca muere. Pero tu nombre pronto será un insulto. Sí. El dinero que he tenido en vida me dio poder. Si me insultan bajo tierra, me dará más todavía. Madre mía. Aunque muera, mi orden seguirá viva en todas partes. Rendíos. Dadnos lo que nos debéis. El comercio, el dinero, el legado, todo. Rendíos, rendíos, rendíos. Si tu infierno existe, me alegro de que lo visites. Alá. A dormir, amigo. Madre mía. Es que ahora mismo... Calla, calla. Tuviremos las casas y los campos volverán a dar frutos. Pero la confianza tardará en recobrarse. Ahora cuentas con la amistad y la alianza de mi clan, Soma. Se vislumbra el final de la tormenta. Tienes razón. Sé que tienes razón. Pero cuesta ver ese final cuando una sigue en pleno sentido. ¿Vas a morir? ¿Qué es esto? Vale. Ahora presionad por los flancos. Me encanta perseguirte. No, no, no. No, vamos de aquí cagando leche. Ya hemos completado la misión. ¿Para qué luchar? Mira, mira. Me está ahí esperando. ¡Pomers! O sea, me estabas esperando ahí tan tranquilo y me ves y te vas. No, Pomers. Pero ven. ¡Corre! Ahora sí. ¡Arre! Vamos. Buah. Ha sido súper épico, ¿eh? Porque lo hemos hecho todo full sigilo. Y hemos escapado como una diosa. ¡Qué grande Sabor, por favor! ¡Qué grande! Nos ha faltado saquear a ver si me dan cosas interesantes, pero bueno. No sé qué habría hecho sin ti. Ha sido todo muy doloroso, pero descubriste a Galin y sacaste a la luz su traición. Galin se suicidó. Yo también habría pedido ayuda. Hice lo que mi honor me dicta. Vale, está. Una traición como esa viene a ser una especie de muerte. Galin se suicidó. Por supuesto. Y me siento aliviada. Es algo que ya casi no me pesa. Aunque tengo el corazón roto. Ah, ya que estás aquí, Eivor, eso me recuerda que esto es para ti. Cuentas con todo mi respeto, mi aprecio y mi confianza. Mi ejército está a tu disposición si lo necesitas. Bien. Grande, grande, grande. A ver. Me ha caído bien esta mujer. Mientras preparábamos el asalto. Llegamos a una especie de acuerdo. Quizás sea mejor que te lo diga ella. Se va a venir conmigo, a lo mejor. Hasta la próxima, Eivor del Clan del Cuervo. Espero que te veamos pronto por Cambridge. A lo mejor se une a mi tripulación, eh. Grande Liv, perdona por haber dudado de ti. Virna, lo de hoy ha sido una gran victoria. Ha sido gracias a tu ferocidad, Drenger. Tú has liderado la carga. Tu mera presencia impone en pleno combate. Todos hemos combatido con brío. Cambridge vuelve a ser vuestro. Y has recuperado tu hogar. Bah. Pronto volverán a hacer de las suyas los mercaderes, los sacerdotes y los alguaciles. Las calles perderán su encanto. Además, mi casa ha sido pasto de las llamas. Y mi amor por Soma no es correspondido. Su prioridad es Cambridge y sus habitantes. Es una causa noble, pero jamás podré llegar a comprenderla. He pensado que sería de más utilidad en otro sitio. Contigo, en tu barco. Lo sabía, lo sabía. ¿Quieres vivir con el Clan del Cuervo? Bien. Y navegar y correr aventuras contigo, si me aceptas. Es que mira, ¿quién no querría? Qué grande. Encantada de tenerte. Drenger. No sabes lo que me alivia. Ya había recogido mis cosas. Me parece que no ahora, ¿sabes? Pero me gusta. Me gusta que se nos una porque Virna me cae bien. De hecho, era de los tres, de la única que no sospeché absolutamente nada. La Isla de las Anguilas. Misión completada. Decisiones complicadas. Eso será por lo del traidor, ¿no? Vale, dos puntos de experiencia. Y ahora... Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. En forma de Ranby. Y estamos a... ¡Uh! Estamos lejísimos. Vale. Vamos a gastar primero los dos puntos de habilidad. Por aquí está. Querían mejorar la vida. No. Pero ¿y por qué no me...? Ah, no. Sí, sí que me deja mejorar la vida. Vale. ¿Esto qué es? Vale, no. Vamos a mejorar primero la vida. A salud. Vamos a misiones. Cambridge vuelve a estar en manos de los daneses. Y se ha forjado una alianza con Soma, la líder del ejército de verano. Lleva las nuevas a Ranby. Pues vamos a informar a Ranby. Además tengo ganas de volver a mi hogar. Y ver cómo está mi perrete y mi amigo adoptado. Vale, está ahí. Viaja rápido. Me ha gustado. La verdad es que me ha gustado hacer misiones con Soma. Me ha caído muy bien el personaje. Me ha caído muy bien. Y además que me han parecido bastante entretenidas. Hemos tenido que recuperar Cambridge. Hemos matado a Widmoon, que eso ha molado un montón. Y además que es que me ha gustado el haber entrado así, ¿sabes? Que podríamos haber entrado más matando o más acción. Porque de hecho Soma nos lo ha dicho. Era como que el juego te daba dos opciones. Podías intentar hacerlo en sigilo. O si se complicaba la cosa ya había dicho Soma. Que si las cosas se ponían feas. Que entraría a su ejército. O sea que en el momento que nos hubieran descubierto. Y nos hubiéramos puesto a luchar. Yo creo que habría venido el ejército de Soma. Y sería como un saqueo, ¿sabéis? Pero me ha molado más hacerlo así en sigilo. Porque es que no nos han detectado hasta llegar a Widmoon. Luego ya cuando lo hemos matado sí. Porque es que además estaba súper difícil. Porque si hubieran habido dos guardias solo o algo. A lo mejor hubiera intentado matar los primeros. Sin que me vieran. Y luego matar a Widmoon. Pero es que había cuatro, uno en cada esquina. Y lo estaba mirando y digo. Es que es imposible matar a un guardia y que no te vean los demás. Así que matamos a Widmoon. Salimos de aquí corriendo. Y hacemos la misión limpiamente. Entonces me ha gustado. Me ha gustado mucho. Y lo del traidor y todo eso. Descubrir quién había sido y tal. ¡Mira, perrete! ¡Mira bien, stop! ¡Hola! ¡Hola, amigo! Aunque creo que tú no eras. Pero bueno, me sirve. Me sirve. Creo que era de color así más marroncito. Pero bueno, todos los perretes son amigos míos. Así que no pasa nada. Vale. ¿Dónde estará el hombre? Solo... Igualmente, amigo. Solo voy a mirar un segundo. ¿Tú quién eres? Es que a mi amigo le gustaba... A mi amigo adoptado le gustaba lavarse la cara en esa agua también. Pero no está. Vale, vamos a echar un vistazo rápido. ¿Quién eres tú? Ah, Dag. ¿Y Birna qué estará por aquí? Debería estar por aquí, Birna, ¿no? ¿Necesitas algo? No, pues no sé. A lo mejor Birna directamente cuando... Cuando vayamos a... Hacer algún saqueo se... Entra en el barco, ¿sabéis? Sin... No que esté por aquí ni nada de eso. Es que creo que la casa... Creo que era esta, ¿eh? La casa de mi amigo. Vamos a mirar eso. Si no está, pues ya vamos a hablar con Ranby. Porque nada, solo va a ser un momento. Solo quiero saludarle si está por aquí. ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con mi amigo? ¿Y qué es esto? Carta de la familia de Yanli. Nunca nos había hecho tanta ilusión recibir una carta tuya. Qué buena noticia. Nuestra pequeña flor ha brotado al otro lado del mar. Hacía mucho que no estabas tanto tiempo en un mismo sitio como para que pudiésemos enviarte paquetes. Espero que disfrutes de las especias y del aceite. Qué lástima eso que dices que te dan de comer. Quizá aprendan a pronunciar bien tu nombre si les ofreces unas especias. Así no se lo tendrás que poner tan fácil. Vale, esta es la... Oye, muchas gracias, amiga. Yo venía aquí a buscar a mi amigo adoptado, pero oye, no me disgusta... No me disgusta haberme encontrado contigo, ¿sabes? ¿Era esta su casa, creo? Hola, ¿tú quién eres? No sé quién eres. Bueno, pues nada, vamos a hablar con Ranby, mi amigo. Oh, era esta, era esta su casa, era esta. ¿Es un pescador? Creo que era esta porque era como una cabaña. Míralo, está aquí. Está aquí, mi amigo. No sé si lo veis mucho. Mira, míralo. Es que... Ay, por favor, te había echado de menos, pero no sabes cuánto, de verdad, amigo mío, ¿eh? Ay, perdón, perdón, que se va a asustar y se va a volver. Eivor, es que... Ay, perdón, perdón, amigo, perdón. Es que Eivor se emociona tanto cada vez que te ve. Es que no lo puede evitar. Es que lo siento, es que tiene un poco de mala leche. A ver, es un buen hombre. Es simpático, tiene un gran corazón, pero tiene un poquito de mala leche. Y a veces le gusta caminar atravesando los taburetes y subirse encima. Tiene sus rarezas, pero bueno, eso como todo el mundo, todos tenemos nuestras rarezas. Bueno, amigo, que encantada de haberte saludado. Voy a hablar con Ranby. No te muevas de aquí, ¿eh? Tenemos que mejorarle esto. ¿Puedo mejorárselo ahora? A lo mejor así... No puedo. Cuando el próximo saqueo te mejoro a ti. A lo mejor así nos llevamos mejor. A ver, que ya nos llevamos bien, pero... Es que tenemos ese rollo de que él es un poco enfádica y... Pero ya está. Es buena gente. Estos son los que hablan siempre del poema y todo eso, creo. Vale, vamos a... Es que... Perdona, pero es que hay tantas cosas con las que interactuar con los NPCs que... Vamos, me pasaría todo el día ahí viendo lo que hacen. Vale, Ranby, traemos buenas... Sí, yo también me alegro. Traemos buenas nuevas. Nos hemos aliado con los daneses de Cambridgeshire. Suyalskona Soma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eivor. Estas victorias merecerán la pena. Sin duda, en muchos sentidos. Una de las mejores guerreras de Soma, Virna, ha jurado luchar a nuestro lado. Es una guerrera fuerte con un espíritu cálido. Creo que encajará perfectamente. Me alegro. Buen trabajo. Juramento completado. Cambridgeshire. Eivor, no sé si lo sabes. Alguien ha montado una tienda afuera. Un comerciante, creo. Cuando puedas, pregúntale qué ha venido a hacer. Parece que representa a un gremio mayor. ¿Los ojos del niño o eran los niños sin ojos? ¿Niños sin ojos? No, eso no puede ser. Mira, pregúntale tú. Suena muy despiadado lo de niños sin ojos. Vale, está. Está cerquita. Los mil ojos. Tenemos que... Quiero hablar también con... Que no me acuerdo de su nombre. Ah, no me acuerdo de su nombre. Con este hombre de aquí. Porque como hemos matado a la gente de la orden... Por si nos cuenta algo, a ver... Entregar medallones de la orden. ¿Entregar seis páginas del códice? Ah, pero eso no lo tenemos. Vale, esto. Ah, tienen que ser cuatro. Vale, vale, vale. Claro, no tengo tantos aquí. Vale, pues nada. Ve en paz. Hizam, Hizam era. No me acuerdo nada de su nombre. Me hace gracia porque es en plan... Entramos y él no nos dice nada y es en plan... Tengo que irme. Es como, vale, ¿para qué vienes? ¿Tú quién eres? ¿Por qué me miras con esa...? Me mira con cara de enemistad, eh. Tiene mirada de... Tiene nombre de... O sea, tiene nombre... No, tiene ojos de malicia. No sé, de maldad. No lo veo trigo limpio. Hablo en su nombre. Venimos en nombre de los Mil Ojos. Vendemos productos extraordinarios y tesoros exóticos de todos los rincones del mundo. Si necesitas algo, lo tenemos. Si no lo tenemos, es que no lo necesitas. Ese es nuestro lema. Ya veo. ¿Y ese chiquillo de ahí? ¿Chiquillo? ¿Chiquillo? Amiga mía, tienes ante ti al maestro de los Mil Ojos. El líder de nuestro gremio. Una leyenda. Un héroe del pueblo. El mercader más rico al oeste de Lindo. Madre mía. ¿Tienes ante ti a Reda? ¿Se refiere a ti? Así es, Eivor Matalobos. Es un placer poder conocerte al fin. ¿Me resultas familiar? Aunque a mí no, pero si a Eivor le resulta familiar, vamos a preguntar, a ver. Es curioso. ¿Me resultas familiar? Quizá coincidiésemos en otra vida, aunque será porque mis rasgos son comunes. Tienes labia, ¿eh, niño? ¿Y qué es lo que puedo hacer por ti o tú por mí? Muy sencillo. Por un precio te pondré en contacto con un mercado negro que opera desde las dunas de Egipto hasta los brezales de Inglaterra. ¿Cuál es ese precio? Depende del artículo. Solo hay un pequeño inconveniente. En este mercado, todos los productos se pagan con ópalo. Interesante. ¿Qué color más extraño? ¿Puedo cogerlo? Cógelo y quédatelo, Eivor. Un regalo de Reda para agradecer tu inmensa hospitalidad. Y ahora ojea la mercancía que tengo en oferta. ¿Ves? Del hombre este, no me fío. De sus ojos, pero del niño sí. Mascarón de unicornio. Tenemos 57, necesitamos 75. ¿Pero esto qué? Ah, vale. Creo que esto es para Corvo Mítico marcado con la señal de Odín que puede o no susurrar secretos. Escudo de Cruz Celta. Diseños para la decoración del asentamiento y esto también. Tiene que ser para la decoración. Ay, yo quiero el unicornio, pero es muy caro. Muy caro el unicornio. Listo. No te preocupes si no ves nada. Mi selección cambia a diario. Pronto encontrarás algo que te guste. Ahora que eres amiga mía, también puedes considerarte amiga de los mil ojos. ¿Y eso qué significa? Observa mi vestimenta. Fíjate en mi bufanda. En tus viajes conocerás a muchos de mis socios que llevarán este mismo atuendo. Son mi gente. Mis otros ojos. Búscalos para comerciar o aceptar contratos. Complácelos y recibirás una cuantiosa suma. Tal vez incluso yo mismo me anime a recompensarte. Una oferta interesante. Me alegra oírlo. Ahora, si nos disculpas, mi aprendiz tiene una tienda que instalar. Supongo que os quedaréis un tiempo. Así es. No me des las gracias. Estamos encantados de hacer de este nuestro hogar. Buenos días. El niño me cae bien, ¿eh? El niño me cae bien. Oye, ¿tú dónde vas, amigo? A ti te voy a vigilar, ¿eh? Se contratan vikingos. A ver. La nueva... Contratos completados. Vale, esto... Esto ya lo veo... Creo que va a ser rollo secundario. Sí. Breve historia. Encuentra todas las páginas. Encuentra y mata a los miembros de la... Alcanza el nivel de asentamiento 3. Pues ahora mismo lo que tenemos que hacer, quitando lo de destruir la orden y encontrar las páginas de los códices. Gente, vamos a dejar el capítulo de aquí porque había pensado saquear un poquillo para poder subir a nivel 3 nuestro asentamiento. Pero es que se va a hacer muy largo el vídeo y el tema de los saqueos sí que quería dejarlos para fuera de cámara porque al final hacer alguno en cámara pues está guay. Pero así hacer muchos y tal se puede hacer un poco repetitivo. Entonces, este capítulo va a ser cortito, pero es que es eso porque tengo que hacer saqueos. Lo que voy a hacer es saquear para reunir materiales pero no voy a subir a nivel 3 al asentamiento. Eso me lo voy a guardar para cuando vaya a grabar la próxima vez. Entonces subimos a nivel 3 ya en cámara. Y luego pues todo el tema es que de la orden necesito subir a Eivor de nivel para poder ir matando a la gente de la orden. Entonces esto todavía no puedo hacerlo. Lo de completar los 10 contratos, esto sí que puedo hacerlo, pero es que esto lo veo más como secundario. No sé, empezaré a hacerlo fuera de cámara también. Si veo que es importante algo de eso pues lo grabaré. Y la historia de los ocultos, tengo que encontrar las páginas del Códice. Y está en la guarida de los ocultos, ¿qué pasa? Que tengo que descubrirlas. Entonces eso también es un poco recorrer el mundo porque ahora mismo no tengo ni idea de dónde están las guaridas de los ocultos. Entonces las misiones que tenemos ahora mismo son un poco... A ver, que son misiones principales pero que para poder acceder a ellas antes tengo que explorar o subir a Eivor de nivel. O saquear, hacer cosillas así que son más para hacer fuera de cámara. Entonces pues nada, vamos a dejar el capítulo aquí. Le daré caña. Caña, de hecho, me dirigí a saquear esta zona que iba a saquearla fuera de cámara para ver si ya llegaba solo saqueando una zona al nivel 3. Pero es que he ido allí y había uno de los de la orden y me ha aparecido y encima tenía poder 220 creo. Tenía un poder muy alto. Era este de aquí. Es que me ha salido marcado y ahora no... Era un fanático, ¿eh? No era de los importantes, era un fanático. Pero me ha salido marcado y ahora claro, como me ha matado pues ya no me sale. Es como si no lo hubiera conocido. El caso es que tenía... O sea, le he mirado el poder y tenía 220 y flipado. Es que yo tengo 44 creo que era o 45 cuánto poder tengo yo. Tengo que subir a Eivor un montón porque es que no puedo hacer nada. Y bueno, pues eso. Hasta aquí este capítulo de Assassin's Creed. Aunque sea corto, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.